Contactos de tierra aislada y falla a tierra Un contacto de tierra aislada es un dispositivo al que deben conectarse equipos sensibles o que trabajan con frecuencias altas, como laptops, modems, pantallas, entre otros. Estos contactos están identificados con un triángulo. Al igual que los duplex, se conectan polarizados, es decir, la fase a la ranura pequeña, el neutro a la ranura grande, y dos tierras, una de cable desnudo que se conecta en la parte metálica y uno aislado que se conecta a la ranura semicircular. Entre ambas tierras, la diferencia es que la desnuda es para darle protección tanto al usuario como a la instalación, en caso de falla eléctrica. La aislada tiene como función filtrar el ruido, es decir, remover las altas frecuencias a las que trabajan los equipos sensibles. A diferencia de los contactos duplex, los de tierra aislada tienen una pantalla metálica en la parte trasera que aísla las interferencias. Esta pantalla debe conectarse al cable de tierra desnuda. Se encuentran en el mercado para 15 y 20 amperes, para una sola fase. Contacto de falla a tierra. Es un contacto diseñado para proteger los aparatos eléctricos y así evitar corrientes altas que puedan provocar daños, llamados corrientes de falla. Si una de estas se presenta, dura 5 segundos y es igual o mayor a 5 miliamperes, el contacto deja de surtir la alimentación a la carga. Una corriente de falla puede ocasionarse por cortocircuito, falla a tierra o sobrecarga. Dependiendo de la causa, será la intensidad de la corriente. Si es alta, equivale a peligro, incendio, electrocución o incluso la muerte del usuario. De esta manera, cuando el contacto opera, evita que las corrientes de falla recorran la instalación. Estos contactos tienen tres ranuras, una pequeña para la fase, una grande para el neutro y una semicircular para la tierra. En una caja de dos enchufes, nota que entre ambos hay un par de botoncitos, los cuales se botarán al momento de detectar la corriente de falla. Comparado con el contacto duplex, el de falla a tierra es más robusto, ya que contiene un sensor interno que opera con base a la primera ley de Kirchhoff y su función es medir la corriente que entra y la que sale. Cuando detecta una diferencia entre ambas, que sea igual o mayor a 5 miliamperes y con duración de 5 segundos, activa la protección, abriendo el circuito y deteniendo la circulación de la corriente de falla. En estos contactos, se especifica con la palabra line donde se conecta la fase y con load donde se conecta la carga. Para que conozcas las especificaciones de voltajes y corrientes de los contactos a colocar en lugares húmedos y al aire libre, consulta la norma oficial mexicana en su artículo 218, llamado Protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra. Instalación de puesta a tierra residencial Aterrizar significa conectar eléctricamente por medio del conductor de tierra a la tierra física. Esta conexión se lleva a cabo a través de un electrodo enterrado, el cual es llamado electrodo de puesta a tierra. Un gran número de instalaciones residenciales no cuenta con puesta a tierra. La norma oficial mexicana NOM 001-CD, en su artículo 250, se refiere a la puesta a tierra. La puesta a tierra sirve para Proteger al usuario Proteger la instalación y el equipo Facilitar la operación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente y sobretensión Mantener el potencial de referencia Es esta un área de negocio para el electricista. Con base en la especificación para servicio monofásico, con carga hasta 5 kW en baja tensión, red aérea con barda frontal, La normatividad de Comisión Federal de Electricidad EMBT 101 Especifica que la instalación a cargo del usuario incluye Mufa interperie de 1 y 1 cuarto pulgadas de diámetro Tubo conduit de fierro galvanizado Pared gruesa de 1 y 1 cuarto pulgadas de diámetro Y con 3 metros de longitud Cable de cobre THW Calibre 8 AWG Desde la mufa hasta el interruptor El forro del conductor neutro de color blanco Y el de la fase diferente al blanco Base enchufe de 4 terminales 100 amperes Interruptor termomagnético, preferentemente, o de cartucho Fusible 2 polos 1 tiro 250 volts 30 amperes a prueba de agua cuando quede a la intemperie Reducción de 1 y 1 cuarto pulgadas a media pulgada Tubo conduit pared delgada de media pulgada de diámetro Alambre o cable de cobre 8 AWG mínimo Conector para varilla de tierra Varilla de tierra para más resistencia máxima de 25 ohms El cable de puesta a tierra debe conectarse en la base del medidor En la misma terminal del neutro Y de ahí, llevarse junto con la fase y el neutro a la caja de fusibles El cable de puesta a tierra tiene las siguientes características Cable de cobre calibre 8 AWG Con aislamiento color verde del tipo THW-LS Para la instalación del sistema de tierra Se necesita hacer un hueco de aproximadamente 30 centímetros de diámetro Por 120 centímetros de profundidad Colocando alrededor un tubo de albañal de 30 centímetros de diámetro con tapa Y en el centro, enterrar de manera vertical la varilla de copper weld de 3 metros Con diámetro de 5 octavos de pulgada Y un grosor de .254 milímetros de cubierta de cobre Y rellenar el hoyo con un intensificador de tierras El cual contiene bentonita, sal, carbón y rebaba metálica Combinada con la tierra que sacó del hoyo Por último, conecta en el extremo de la varilla El cable de puesta a tierra calibre 8 AWG Utilizando un conector GKP para varilla De 5 octavos de pulgada Y cable calibre 8 AWG Esta unión es mecánica Requisito mínimo Pero puedes recomendar a tu cliente Que la unión se realice con soldadura exotérmica Para evitar oxidación, corrosión, falsos contactos, aflojamiento de la terminal Y asegurar la conducción Debe llevarse el conductor de tierra al switch para fusibles Continuar al centro de carga Asimismo, a través de cada circuito derivado Y a cada parte metálica de la instalación eléctrica La puesta a tierra garantiza la seguridad del usuario y de la instalación Además, es requisito para que los equipos digitales operen con normalidad Hay muchas oportunidades de negocio y de mejoras en las instalaciones eléctricas La puesta a tierra es una de ellas En apego a la NOM 001CB Todas las instalaciones eléctricas deben tener una puesta a tierra efectiva Uno de los puntos base para asegurar la continuidad eléctrica en las uniones Es la soldadura exotérmica Sin duda, un área de negocio para el electricista La unión entre piezas por soldadura presenta las siguientes ventajas Las conexiones de soldadura exotérmicas producen una unión permanente o conexión Superior en funcionamiento comparado con cualquier conector mecánico o conector tipo presión Superficie con superficie Bajos costos en los materiales requeridos para una conexión exotérmica En comparación con otros medios de conexión La carga utilizada está en un promedio de 130 pesos Se requiere una carga por cada punto de unión Se requiere un entrenamiento mínimo para hacer una conexión Lo que evita mano de obra especializada Las herramientas y materiales para efectuar la conexión son ligeros y portátiles La calidad de las conexiones se puede revisar por simple inspección visual Sin requerir de ningún instrumento Las conexiones no se deshacen y sufren corrosión en la parte de la soldadura Independientemente del ambiente en que se destinan Ahora bien ¿Cuánto debemos invertir? Para realizarla necesitamos molde para soldadura Con costo aproximado de 1300 pesos Existen diversos tipos de moldes Dependiendo de la unión a realizar Carga Dependiendo del tamaño y marca Varían desde los 60 hasta los 130 pesos por consumible Guantes térmicos O alguna protección que aísle el calor Gogles para protegerse en el momento de la ignición Brocha de cerdas naturales Para limpiar el molde Soplete Para precalentar el molde Chispero para provocar la ignición Duxil Que es una masa que cubre huecos Asegurando la reacción química Todo con un costo promedio de 1600 pesos Ejemplificaremos el proceso de la soldadura exotérmica Con una unión tipo cable de malla Con varilla copperwell El molde cuenta con los orificios del calibre Y posición para los conductores Un canal donde drena el producto de la ignición Así como un depósito para la materia de ignición Se acomoda el molde De manera que los conductores queden centrados Debiendo asegurar que está bien apretado con las pinzas Para evitar derrames de la fundición El molde debe ser precalentado Con un soplete Para evitar fracturas y envejecimiento Por cristalización Debido al incremento de temperatura Asimismo debe colocarse Duxil En todas las ranuras Para evitar derrames Así como prevenir la entrada de gases Contaminando la fusión Esto puede provocar burbujas dentro de la fundición Una vez colocado el molde Se coloca la laminilla circular Para sopesar la materia de ignición Vaciamos la materia de ignición Colocamos la pólvora Dependiendo del tipo de molde Se coloca un caminito Que asegura que la flama penetrará Hasta la materia de ignición Se cierra la tapa del molde Colocado el guante térmico Y con el chispero Se genera la ignición Teniendo cuidado De que ninguna parte del cuerpo Quede de frente al agujero del chispero Evitando así quemaduras en piel y ropa Una vez realizada la ignición Se debe abrir la tapa Siempre protegiéndonos del calor Y liberar el molde En caliente Recuerda que la temperatura de la soldadura Alcanzó los 1400 grados celsius Así que debes tener cuidado De no tocarlo Y en la parte que se coloque Al retirarlo No sea flamable Observaremos una unión con escoria Con un golpe ligero La escoria debe desprenderse de la unión La cual debe estar libre De burbujas Partes negruzcas O escoria adherida Porque ello va en detrimento De su capacidad conductiva Ahora bien El molde debe limpiarse Con cerdas suaves Para evitar rayarlo Fracturarlo Y por lo tanto perder su acabado Lo que implica Que uniones posteriores No tendrían el acabado liso Y lustroso que se espera Dependiendo del fabricante Se indica el número de veces Que puede utilizarse el molde Garantizando la unión Luego de este esfuerzo El molde pierde forma Y propiedades Es así Como realizamos uniones Por soldadura exotérmica G with a proteína Que puede utilizarse el molde El molde Que puede utilizarse el molde